¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el recorte de las alas en los pájaros. ¡Vamos allá! En primer lugar, os explicaré en qué consiste el recorte de las alas y luego os diré los pros y los contras que tiene. Y antes de empezar, os diré que esto es una explicación de lo que es y luego mi opinión personal. Yo estoy en contra de recortarles las alas a cualquiera. Respeto al que lo haga, pero voy a intentar aportar unos motivos para ver si puedo hacer que cambien de opinión. Bueno, para los que no lo sepáis, el recorte de las alas, como deja bien claro su nombre, yo creo, consiste en recortarles las plumas del ala a los pájaros para que no puedan volar. Bien, entonces, hay mucha gente que tiene pájaros y no quiere que sus pájaros se les escapen o quieren soltarlos y para que no se les puedan escapar volando, lo que hacen es recortarles las alas. Hay dos tipos de recorte de las plumas. Uno sería el estético, que digamos que es a la punta de las plumas cortarles todo tal cual según va si tiene el ala abierto a los pájaros desde la punta hasta donde nace. Sería como si tuvieran las plumas más cortas y entonces ese pájaro puede volar, pero no puede volar bien, no puede controlar ese vuelo. Entonces, pues se puede desplazar en horizontal, puede hacer vuelos cortos, pero, por ejemplo, si nuestro pájaro se escapase por la ventana no podría volar hacia el cielo, sino que lo que haría es ir cayendo. Y podría planear un poco, podría frenar su caída, pero no podría volar bien. Con lo cual, ya no nos serviría para evitar que se escape porque el pájaro se podría escapar y encima limitaríamos mucho sus posibilidades de sobrevivir primero a su caída y luego, pues, a valerse por sí mismo. Aunque, como sabéis, un ave en cautividad no va a poder valerse por sí mismo durante mucho tiempo en la naturaleza. Después está el tipo de corte, que sería el corte total en el que le cortamos las primarias o las secundarias, y entonces ese pájaro no va a poder volar. Ese pájaro, lo que le va a pasar es que si se cayese, por ejemplo, por una ventana, se caería. No podría volar, se estrellaría y se mataría. Con lo cual, no nos sirve para evitar que se escape. No serviría por casa, pues eso sí, que sería más fácil de atrapar. No quiere decir que nuestro pájaro se pueda amansar, que se vaya a dejar coger por nosotros, ni que se vaya a domesticar mejor. Sencillamente quiere decir que a ese pájaro, cuando vayas a cogerlo, no va a poder escapar volando. Entonces, nos va a ser más fácil volver a pillarlo, pero esa es la única diferencia entre un pájaro normal y un pájaro al que le hayamos hecho eso. Los motivos por los que la gente suele hacer esto, como digo, suele ser porque no quieren que se les escape, por ejemplo, que es lo peor. Gente que se ha comprado un loro, un loro que les ha valido mucho dinero y dicen, pues es que no quiero que se me escape y perder todo ese dinero. Entonces, le cortan las alas. Sencillamente porque lo quieren sacar, por ejemplo, al jardín de su casa, quieren que estén por ahí y que no se les puedan escapar. Entonces, así lo pueden soltar y lo dicho, luego es más fácil de volver a coger. Puedes pensar que eso es bueno porque le damos más libertad a las aves, porque ya no están metidas en una jaula, sino que pueden salir al aire libre, subirse a un árbol, andar por el jardín. Pero les estamos limitando su vuelo, que es su medio principal de transporte. Ellos no se mueven andando, pueden andar, pero lo que más suelen hacer los pájaros es volar. Entonces, luego si aparece un gato, aparece cualquier depredador o cualquier situación de riesgo en la que ellos necesiten volar, les hemos privado de esa capacidad y entonces les estamos perjudicando gravemente. Con lo cual, no sé yo si les compensa esa libertad de salir al exterior si corre más riesgo. Bueno, en resumen, las razones por las que podemos hacer este recorte de plumas son en todo caso por deseo nuestro, por nuestro capricho, por comodidad nuestra ante el pájaro. Pero realmente, ¿qué beneficios aporta al pájaro? Ninguno, porque no le aporta mayor seguridad, al contrario, lo que vamos a provocar es que ellos puedan lesionarse, incluso estando en la jaula o en nuestra casa. Un vuelo corto, que es un vuelo sencillo para ellos, al no poder controlar bien ese vuelo, pueden aterrizar mal, se pueden golpear, entonces podemos provocar lesiones en el pájaro, rotura de huesos, alguna herida, con lo cual es perjudicial para ellos. Realmente, si os paráis a pensar, ¿qué beneficios le aporta mi pájaro? El recorte de plumas a ellos no les proporciona ningún beneficio, ni uno. Os invito a dejarme en los comentarios, si queréis, los que estéis a favor de eso, ¿qué beneficios le aporta a vuestro pájaro? Pero, a vuestro pájaro, no a vosotros, al pájaro, ¿qué le aporta? Realmente, no le aporta nada, ¿verdad? Y lo dicho, a nosotros, lo que nos puede pasar es que el pájaro se pueda escapar igual, o que incluso por casa se pueda hacer daño, se puede incluso matar, así que es un tema serio. Os pongo el caso en comparación de que, por ejemplo, tengamos un perro, pero no queramos sacar el perro a pasear todos los días, entonces, imaginaos que inventasen una pastillita que se la damos al perro, y el perro ya no necesita pasear, y le ponemos unos pañales, y ya está, ya no hace falta sacarlo a que haga sus necesidades a la calle. A lo mejor es más cómodo para nosotros, pero es que entonces, ¿para qué quieres un perro? Un perro tiene sus necesidades, y cuando tú lo tienes en tu casa, es porque tienes que intentar darle lo mejor a él, no para ti. Si te gustan los animales, pero no quieres tener todas esas responsabilidades que conllevan, pues puedes ponerte un documental en la 2, que dan siempre, y ver un montón de animales preciosos. Y si no, entras en YouTube y buscas vídeos de gente que los tiene, y disfrutas de ellos. Pero, sea el animal que sea, si lo tenemos como mascota, tenemos que saber bien lo que necesitan, y luego, si nosotros somos capaces de dárselo, y estamos dispuestos a dárselo, podemos tenerlas. Así que, como ha quedado claro, espero, estoy en contra del recorte de plumas, y no le veo ninguna utilidad para el ave, ningún beneficio. Me gustaría que me dejaseis vuestros comentarios con vuestras opiniones, vuestras dudas sobre el tema, si alguna cosa no ha quedado clara. Y cualquier tipo de aportación. Como os digo, yo respeto que haya gente que lo haya hecho, porque puede haber gente que lo haya hecho porque cree que es mejor para el pájaro, porque cree que tiene algún tipo de beneficio. Si lo cree, me lo puede decir en los comentarios, lo podemos debatir. En ningún caso es una reprimenda para nadie, pero sí que es un toque de atención para que todos reflexionemos sobre este tema. Eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si es así, dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, darle a la campanita para que os aparezca, compartirlo con todo el mundo, y, lo dicho, dejadme vuestros comentarios con lo que opináis sobre este tema. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!